¡Suscríbete al canal! En otra causa por contrabando Menem fue a declarar Algunos pocos en tribunales lo fueron a alentar Con un cartel que decía cuídelo el país lo necesita Lo necesita pero para que nos devuelva la guita Argentina es joda Una ayudita para salir al sultán y al emir Argentina es joda Los jueces vienen arreglados con Carlos y su gran cuñado Para la corte de los papitos el choreo nacional Es un acuerdo transitorio para un delito puntual La justicia en Argentina parece que es muda y sorda Pero ciega no es porque hace la vista gorda 60.000 hojas tiene la causa y su expediente En solo 4 días la corte la leyó completamente Un curso de lectura veloz nos ayudó en su decisión Se ve que así de veloz también leyeron la constitución Argentina es joda La corte siempre los ayudó con ningún fallo le falló Argentina es joda Que jueces están jodidos estudian derecho y salen torcidos Gracias Timely es todo desde acá Les informamos para video match En la suprema corte es obvia la maniobra Parecería que el crimen no paga pero la justicia cobra Vamos a estudios Muy buenos los reporteros como siempre ¡Gracias!